Vamos a empezar a bailar música Con sabor Ven que se cambia bonito Aquí dice amor Vamos a empezar a bailar sabroso dice Echale ya paso hermano Baila sabroso herano Vamos a empezar a abrir la rueda bonito Todo el mundo bailando sabroso Y dice No vendimos en avión Ni mucho menos en coche Apenas a apuñar el chingo de la noche Sonido, fascinación Familia sureña Con Luca la Bella Echale Brian Para el fantástico Ibero Siempre fascina locos Llega mi gente desde Tecahuacán, Puebla Si señor Ya presente Vamos a bailar con sabor Eres mi razón de existir Con el sentir y el calor de tus brazos, tus besos Y tus caricias Por ser más felices a todos los humanos Del planeta Si señor Para mi linda esposa Ahí va para Marilena De parte del contador De Guacán Puebla Si señor Paciencia Ven que se piensa más Baila sabroso enano La banda de Tepo Jaco Sentimiento de lleno Próximo sábado Al tintero de Tepo Jaco Allá Para Richard Y su compadre dijo Como Chupa La banda Chupasola Ya nos acompaña el tejón Y tal con México Esta noche Guacinación Vamos a bailar la cumbia Sabrosa Echale el chamán que se cambie bonito La gente de Tepo Jaco Con sabor Como dice Sabrosa Esta noche para Jorge Morales Si señor Siempre fascina el loco Guatiglán Vizcali Guatiglán Vizcali Ajá Ajá Uy Echale Chau 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 Estaban a aparecer Desde Teñón de los Baños La Dinastía Chau 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 Aníbal De tuyo Morales Por siempre Por siempre La banda fascina el loco Echame ese piano Echame ese piano Oye mon cachito Ya Ja Sonido No se llena peor este cabrón Para el sonido que Ahí va Si anda Dale Miguel de San Miguel presentes Oye que sabe que se lo baila Sabrosa ¡Ajá! 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 ¡Y sé! ¡Yo no sé, yo no sé, yo no sé Ya son Checomix Producción es hoy La bandera, Pesín, sí, señor ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Está lindo! ¡Ajá! ¡Y sé! La banda Cañitos 13